¿Qué tal amigos de Once Diario? Gusto en saludarlos. Esta tarde viajó Xolos rumbo a Morelia, pues para continuar con la preparación ante este partido ante Monarcas Morelia, un partido vital para el equipo de Oscar Pareja. Si desean clasificar a la liguilla, ya lo dijo también en conferencia de prensa Torrente y el jugador Millar, no van a permitir que Xolos vaya y se clasifique en su casa, por lo que seguramente será un partido muy duro y muy intenso. Monarcas quiere regalarle un último triunfo a la afición, lograr cerrar de manera digna y Xolos, pues por su parte, va en busca de lo que ya les mencionaba hace un momento, la clasificación. Por otra parte, los jugadores juveniles Carlos Higuera y Daniel López fueron convocados para la selección sub-20 en el mundial que se viene. Y bueno, puntos importantes para la regla de menores que tanto en este momento preocupa al equipo Xolo Escuintle. Recordemos que no cumplirse con la regla de los minutos de menores son puntos que se le estarían restando al equipo de Oscar Pareja y por ende podrían perjudicarle ya al final en lo que sería la clasificación. Estemos al pendiente de todo lo que sucede con el equipo Xolo Escuintle a través de las plataformas de 11diario.com